¡Huechipirón! ¿Qué tal amigos? Por fin, por fin tengo el Portal Nikes, estoy emocionado, estoy que no me lo creo. Este juego que hace aproximadamente dos semanas lo vi en el juego que iban a salir para Steam y demás, en la pestaña de próximamente y desde que vi el trailer, desde que vi de que iba el juego, me tenía totalmente cautivado. Un juego muy muy chulo con una estética, una jugabilidad increíble y bueno, podemos decir que Portal Nikes mezcla géneros como Minecraft, Terraria, Minecraft Terraria y Cube World, también se puede decir un poco y de ley o celda, yo creo que es una mezcla de todos. Y sale Portal Nikes. Bien, deciros que este es el segundo vídeo que grabo porque el primero no me terminó de convencer, ¿vale? La verdad, lo voy a poner por aquí, supongo en una esquina, por si lo voy a subir en oculto, por si los queréis ver, ya que básicamente es el tutorial. Ahora cuando hicimos el juego, pues vamos a crear, voy a buscar el personaje que tenía anteriormente y voy a crear uno nuevo. Bien, antes que nada, en opciones, ¿qué tenemos en opciones? Pues fijaos, tenemos el control de la cámara, velocidad, ¿vale? Los controles por si los queremos modificar. Luego, un ajuste de pantalla, lo típico, las resoluciones, que hay varias por aquí, yo dejo la que viene por defecto, que está bien, el modo de visualización, que es en ventana, que viene de lujo, y el antiescalamiento, este que no sepa que, lo voy a dejar en el 1 porque mi PC tampoco es muy potente, tiene 4 GB de RAM y demás y bueno, me va bien. La verdad es que algunos sitios sufro una bajada de frame, cuando hay muchos enemigos y tal, pero más o menos va bien, la verdad, para jugar, nada más. Y ajuste de sonido, pues vamos modificando lo que es la música, el efecto y tal. Dejo de enrollarme, deciros también que este juego está distribuido por 505 Games, creo que se llamaba, que es lo mismo que ha distribuido juegos como, creo que Terraria, ¿vale? Terraria son de los mismos distribuidores, creo que el desarrollador no es el mismo, pero vamos, está distribuido por él. Y dejo de hablar, inicio. Vale, deciros que es el personaje que creé para la partida anterior, ¿vale? Lo voy a eliminar, pero sí voy a crear un arquero. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los vídeos que he visto por internet de este juego son de guerreros y mago, entonces, para que haya un poquito de variedad, pues vamos a crear un arquero, que también tengo otro aquí, ¿vale? Lo estáis viendo a nivel 3, que estoy jugando a parte de esta serie, pues tengo también ese arquero. Pero bueno, para que lo veáis desde cero, vamos a crearlo. El modo de editor de personaje, chulísimo, ¿vale? Tiene bastante tipo de pelo, de color de cabello, y aquí están las diferentes clases, que puede ser el guerrero, el guardabosque, el arquero y el mago. El mago también me gusta bastante, pero bueno, he dicho que iba a crear un guardabosque, y vámonos con el guardabosque. Tipos de pelo, personalmente este es de los que más me gusta, pero bueno, aquí tenemos los tipos de pelo que hay en el juego, este es gracioso también. Tiene todo tipo de pelo que hay, calvito, con cresta, la bola de 8, hay mucho diferente, pero he hecho en falta la típica verenita, que este visto de frente más o menos como tengo yo el pelo, pero sin el juguete ese que se ha puesto detrás. Este con la cola, este es el pelo largo, este de aquí estilo emo, este que tiene aquí el pelito con una trencita, ¿no? Y este, voy a poner el del regoete, ¿sabes? Porque es que me resulta gracioso este con el LGBT, mira. No sé si le pega un poquito de barra. Mira, la verdad es que está bastante gracioso. Le damos eso así con el bigotito. Y este va a ser nuestro personaje en Laguna. Bueno, el color, ¿se pone el negro entero? No. Vamos a ver. Como dije en el anterior vídeo, soy bastante indeciso a la hora de ponerle un color. Pero bueno, vamos a dejarlo, yo creo, majocito o así, estilo gris. A este me gusta, no sé por qué. Es que estilo de gris hay mucho. Estilo canoso, no. Ahora le pongo majocito. Que majocito, muy gracioso. Le dices a este, que este me gusta. Así. Bueno, luego tenemos las pestañas de la oreja. Que bueno, tiene pelo así, bueno, aquí se ve. La oreja es ahí de soplillo, tiene con pendiente. Yo lo voy a dejar a estándar, la normal. Este es el color de la piel, ¿vale? Lo ponemos como quieras. El segundo, como me gusta, este es más hacia blanco. Lo dejo aquí en el segundo. Tipos de ojo. Este es muy gracioso, la verdad. Yo suelo poner o este, o el 4, o este también. Así es estilo hachinado, me gusta mucho. Y otro personaje lo tengo estilo hachinado, así que este lo pondré normal. También muy gracioso. Que tiene todos los tipos de ojo que hay. Pero le voy a dejar este, este me gusta. El globo ocular, diferentes colores también. Hay uno que pasa un demonio este, este me da miedo. Este está chulo, o el de uso verde, ¿no? Este está, huelan bien. No se guarde pan, es un mojocito. Venga, todo a juego. Todo marjancito, así lo voy a dejar. Y la boca. Que la boca no se ve. Bueno, voy a dejar la primera. También hay varios estilos de boca. Y listo. Aquí hay las voces. De chico y de chica. No, de chico. Y como no, le vamos a poner laguna. Claro está. Nuestro personaje es laguna live. Y laguna para hacer esta serie. Todo perfecto. Venga, vamos a crear. Y bueno, aquí tenemos, si le damos a la ruedecita. Tenemos para hacer diferentes partidas, ya sea privado, para jugar solo. Amigo, que puede unirse cualquier amigo de Steam. Y el local público, que es el modo típico, modo de Head. Pero bueno, para esta misión, jugaremos privado. Decido que también en cualquier momento, Si queréis jugar con vuestros amigos, podéis cambiarlo a local o a amigos. ¿Vale? No lo tienen... Porque jugamos una vez en privado, nos quiere decir que siempre podamos jugar en privado. Pues aquí tenemos nuestro primer personaje. Me parece en verdad un poco este. Pero bueno. Empezamos. Inicio de privado. Y aquí tenemos el universo. Este que jugué antes, que es el que vamos a eliminar para empezar un nuevo. Y este que estoy jugando yo. ¿Vale? Que ya... Esto creo que es el número de portales. Hay 44 en total, me parece. Vamos a poner el cuarto. Lo suyo es que hubiera portal infinito. En verdad, hay que ir dando uno y otro y otro. Porque cuando llegue el 44 ya se... No sé si se termina en el raro el juego. Vamos a crear el nuevo mundo. Y empezamos. Así de fácil. Creo que tiene 3... Pasé 3 universos, me parece. Vamos a la intro. Ahora, la única conexión entre las distintas tierras son los antiguos portales. Y están protegidos por codiciosos enemigos que acechan la oscuridad. El mundo aguarda a los héroes que sean capaces de gestorar la luz de los portales y volver a unir el pacífico reino. Bueno, pues vamos a empezar. Si veis el anterior vídeo que yo os dije, ¿vale? Que están ocultos. En el primer... En el... En la primera isla flotante hay una especie de misiones de quest. Que ahora no la veremos porque eso solamente aparece cuando... O no debería aparecer, vamos. Solamente aparece cuando juegas por primera vez. Ah, mira, pues sí. Sí que aparece otra vez las misiones, ¿vale? Son las que están a la izquierda, los básicos. Y estas misiones solamente aparece en el primer mapa, ¿vale? En la primera instancia. Va haciendo lo que te va indicando por ahí y así es de fácil. Un salvaje espaciador para saltar y el B para abrir la mochila. Aquí estamos viendo, bueno, los slots. También te decía que debemos arrastrar una poción sanadora a los slots aquí. Pero vamos a arrastrar. Y luego, esto que estáis viendo aquí, la bandera de pionero y la capa de pionero, solamente se consigue la primera semana de juego. Que, bueno, el juego salió ayer jueves. O bueno, hoy que estoy grabando el juego. Lo que pasa es que lo voy a publicar mañana. Y supongo que estará hasta el próximo jueves, ¿vale? Todo aquello que os compréis en ese periodo de tiempo, pues tendréis la bandera y la capa. También está a un 20% de descuento. Así que lo aprovecho para que lo pilléis. Aquí están las armaduras, ¿vale? Vamos a equiparnos la capita por aquí. Vale, perfecto. Ya tenemos la capa que nos da generación de manas y vida. La verdad es que para empezar, pues, una ayuda, ¿no? Vale, estandarte. Esto de la bandera podemos poner en la casa que hagamos y demás, ¿vale? Luego, nos dice también que pulsando, haciendo clic en el botón central, ¿vale? Podemos alternar entre primera y tercera persona. Y vamos a atacar a un enemigo. Aquí tenemos a un par de ellos. O este. Es muy fácil. Simplemente apuntando, ¿vale? Con la mirilla al enemigo. Atacamos con el botón izquierdo de ratón. Y ahí va. El único en plan de sugerencia o mejora para el futuro. Decir que tarda, ¿eh? Para mientras atacándolo puedes Esquivarte No puedes darle al espacio y esquivarte a los ataques, ¿vale? Tiene que ser que dejar disparar Y entonces Alguna vez se tarda un poquito Y no te da tiempo de esquivar Pero bueno, más o menos Se consigue Consigue dos esquirlas de piedra Del portal y completa el misionero gestante Entonces vamos a seguir matando a enemigos No sé si el pollo este te da algo A ver, al lobo Este no da nada Vale Otra cosa que No sé Estoy dando sugerencias También al juego Las misiones, ¿vale? Los aros que hay de arriba O las esferas de arriba Naranjas Son misiones Que puede hacer dentro de cada isla Entonces Esta misiones Solamente está en la primera isla No sé si hay No sé si en el futuro Se pondrá más misiones en las demás islas Pero Estaría genial Porque la verdad Pasa como en Minecraft Una vez que Haces estas misiones O el inicio Ya luego te tiene que inventar Tú tu propia historia, ¿no? Y será igual que en cada isla Puedo ver las misiones random Y demás Estaría chulísimo Bueno Pues ¿Qué os parece Si empezamos la misión, por ejemplo? Ya te lo dice ahí Dice Que Escava un bloque de piedra Mantiendo pulsado Botón izquierdo de ratón Y fabrica Un pico de piedra Así que bueno Os aconsejo para no gastar el arco ¿Vale? Porque se puede picar también con el arco Pero para que no se gaste Pues Poneros Equiparos Bueno Uy, que es verdad Pone Seleccionar Un elemento de aquí De que bajito de un eslo Que no tenga ningún ítem Y así podéis picar con el puño Si lo tenéis lleno Pues simplemente le dais a ver Y agastrair ¿Veis? Cualquier cosita Al inventario Y sin tener hueco Vale Vamos a picar algunos más Esto por aquí Creo que con un par más ya tenemos No hace falta tanto creo Pero bueno Así tengo de sobra Vale Pues ya tenemos Ahora solamente nos queda fabricar un pico Que si le damos a la tecla B O no A la N Creo que va directamente A la zona de craft ¿Vale? Aquí tenemos el acceso directo Nos vamos aquí Y el pico de piedra Que lo podemos hacer Vale, no hace falta madera Lo podemos hacer sin mesa de trabajo Directamente ¿Vale? Hay cosas que podemos hacer directamente Y otras cosas que no Vamos a coger un poco de madera Que nos va a venir genial Aquí por ejemplo Aquí mismo Vamos a coger maderita Ahí va Y ya con esto Pues ya podemos hacer el pico ¿No? Creo yo Le damos la B No, perdona La N es E Y aquí nos hacemos el pico de piedra Fabricar Y listo Ya tenemos el pico de piedra Que lo vamos a poner por aquí Siempre nos puede servir Deciros que aunque La herramienta La bajita verde Aunque llegue al final No se rompe ¿Vale? Ni la herramienta Ni las armas Lo que pasa Lo que pasa es que pierde Bastante eficiencia Y tiene que crear otra nueva O no sé si se podrá reparar Pero bueno Yo lo dejo ahí Aquí parece que hay que hacer alguna cosa más ¿No? Ah, bueno Piedra de portales Sí Hay que fabricar las piedras Y alguna más También Para completar las misiones Pues no sé si Espera Aquí abajo no sé si hay algo más Creo que había un cofre Vamos a mirar Vamos a mirar Mira Aquí está el cofre ¿Vale? Con el mismo pico de piedra Nos podemos cargar O a puñetazos ¡Hala! Listo Fíjate un montón de cosas Van a dar Algodón Es que la de piedra azul Suele ver En cada Isla de esta Suele haber Una mazmorra Así que os recomiendo Que miréis bien Cada jencom ¿Vale chicos? Bueno Vamos a Vamos a Vamos a Bueno Esta misión Me deja para el final Que es la principal Por así decirlo ¿Veis? Se pone verde Cuando he cumplido la misión Y bueno Vamos a matar esta misión Oh, vaya Que no me da tiempo Ya os digo que es Que el sistema de combate Aunque está guay Pero Hay que dejar De disparar Y como vamos Como estoy disparando Hace muchos ratos Se queda como un poco bloqueado ¿No? Es extraño Vamos a mirar para acá Esto es una mini mini dungeon Mini 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 Vamos a bajar Un lado que nos encontramos Aquí No sé si Ah, no No pierde vida Yo creo que Que pierde vida Pero no Pues no sé Aquí la misión ¿Cuál es? Uy Aquí tenemos un colega Veis que el sistema de combate Es muy al estilo de leño celda La verdad es que viene que ni pintado Al juego Bien Vamos a entrar por aquí Mira, ahí tenemos ya el cofre Vamos a equipar esto Que nos lo rompe pronto A ver Pues ala Dicen Abre el mapa Pulsando M Y regresa a la plataforma de tejizaje Para Probablemente Aquí está La plataforma Le damos Y vuelve al inicio De esta isla ¿Vale? Si no tiene que estar subiendo otra vez Hacia arriba O un coñazo Pues ya tenemos otra misión completada Nos falta la principal Que es aquella Bueno, aquí va a subir Vamos a poner un bloque Por ejemplo por aquí Ahí va Vamos a equipar el arco mejor Aquí ya tenemos la misión Final ¿Vale? Que tenemos que completar Para meternos por el portal Bien Aquí dice que Tenemos que reparar El banco de trabajo A coger otro Así que bueno Para hacer una la toga De explorador Tenemos que buscar Maderita creo ¿No? Porque No sé si puede Reparar directamente De aquí A ver Vale De cuatro de madera Tenemos una solamente Pero no pasa nada Porque Cada árbol te da unas cuantas Así que yo creo Que con uno de dos Que piquemos Ya tenemos de sobra Como con una cuanta Más por descasa Pero bueno Uy no da semillas Tenemos cinco Pero bueno Por si hay la mosca Vale Perfecto Vamos Bueno Sí A subir A subir A subir A subir bien Y ahora sí podemos reparar La mesa de trabajo Le damos caña De mejorar Y listo Y alejó Aquí tenemos la mesa de trabajo Ya lista Y preparada Y preparada Y ahora lo único Que nos dice Es que tenemos que fabricar La toga Vale Yo lo que voy a hacer Es crearme el conjunto Completo De explorador Y para ello No hace falta Principalmente La tela de algodón Que se hace Como no Con algodón Entonces vamos a coger Toda la que podamos A ver Aquí al ladito Suele haber Vale Plantaciones de algodón Fijaos Vamos a coger Esta y alguna más Vale Solo con esta No te puedo hacer Todo Todo en la equipación Me meto una semilla Cuando tengáis Por ejemplo Una casa En alguno De los portales Porque podéis Seleccionar El portal Que más os guste Y podéis Crear Como un punto De transportación Ahí Para que cuando No hay más Ahí abajo Para cuando viajéis Por portales lejanos Podéis ir directamente A vuestra casa Ahora que está bien pensado Es importante también Que cojáis Las vallas Estas Vale Con las vallas Y una pócima de agua Que te la suelen soltar Los enemigos Puedes crearte Pociones de cura Que nunca está de más Ah mira Aquí está La Uy Aquí está el portal Que no se veía Escondido Ahora Aquí tenemos Aquí Vamos a probar Yo creo que con esto Ya No sé si ahora es suficiente Pero bueno Vamos a ir probando Aquí está la casita Vale Pues nada Vamos a crearnos Primero la tela Toda la que podamos Fabricar 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 Esto es otra cosa Que debería Se debería poder seleccionar Por ejemplo Quiero el máximo Que podamos Quiero 10 Le da fabricar Y va automático No darle click A uno y al otro Son pequeñas sugerencias Que mira Si lo pone Agradecido estoy Le damos click aquí Para llevarnoslo a la mochila Ya que está aquí flotando ¿Veis? Y se va directamente A nuestra mochila Y ahora Ya podemos empezar A crear todas las cosas Solamente hace falta La toga Pero bueno Ya que estamos Lo creamos todo ¿No? Tenemos los guantes Tenemos la toga El pantalón En fatal cuejo Que en el anterior vídeo Me lo dejé El cuejo de aquí Mira A lo justo ¿No? Todavía no sobra incluso Vale Pues para equiparlo Tan fácil como ir A nuestra hoja de personaje Que es donde está Aquí Le damos cabeza Un cuejito ¿Vale? Además nos dice aquí La defensa Que nos da vida en madura El torso Que nos da 20 Los pantalones Nos da 15 Y los guantes Que nos da 5 Fijaos Nuestro personaje Que chulo está Aquí anillo Que no tengo ningún anillo Ni nada Y esto es mecánico 1% probabilidad De devolver 2% Existencia provoca daño Ahora tenemos La primera armadura Completa del juego Y ahora Lo único que nos queda Es Bueno aquí Dice desarte de las cajas Vale Que no Es que la había leído Vamos a explicar Esto con un hacha Se supone que Va mejor Pero bueno Vale ya está Tenemos muchas de todas las cajas Y dice Coloca 5 bloques De madera refinada Para empezar a construir La vieja granja Que no está Podemos construir una casa Desde cero Un castillo O aprovechando las estructuras Que hay en todas las islas Podemos Vale aquí hay un montón de la isla Podemos pues Restaurarla Y tenerla ya más Para construir Yo os recomiendo Esto Primer plano Fijaos que es mucho más fácil Un por aquí Otro por aquí Y listo Ya no Tampoco voy a poner mucho más Porque aquí no creo Que me haga la casa Así que bueno Bueno Lo único que nos queda Y esto debe salir en verde ¿No? Aquí no sale nada Coloca las 4 piedras De portal azul En el espacio vacío Esta es la última misión Vale Que tenemos 2 Y con estas 10 Con estas 10 Yo creo que nos podemos hacer Las otras 2 Que nos falta A ver Esta por aquí Que yo voy a fabricar Todas las que pueda Listo Ahora solamente nos queda Papapam Ponemos la esquina aquí abajo Esto es lo bloque de portal Que las esquina azules Se consigue pues Matando enemigos Básicamente Las hay de otros colores Pero la verdad es que no se ve muy bien Como Como se consigue todavía Nada Vamos a ponerlo Y adentrarnos Al siguiente mundo Y ya vamos a dejar aquí El vídeo Para que no se haga demasiado largo Hola Voila Pues ya tenemos El portal ¿Veis? Pues nada Entramos aquí Y a ver Con qué nos encontramos Aunque bueno Ya no lo sé La montaña es polvorienta Decido que en este juego Ya que está habiendo varios vídeos Está jugando más de una partida Que al parecer En los portales Vale No son aleatorios Nosotros siempre Vamos a entrar En el segundo portal Hasta las montañas polvorientas En el tercero Es una especie de selva Pero lo que sí cambia Vale Lo que sigue dejando Es la situación De las montañas Los diferentes objetos La dungeon Eso sí aleatorios Estaría chulísimo Que fuera aleatorio todo Incluso los biomas Pero bueno Y que no se limitaran Solamente a 44 portales Sino que hubiera más No sé si más adelante Se desbloqueará más La verdad es que no lo sé Pero bueno Veis que hay enemigos Hay algunos enemigos Como aquellos Que salen únicamente de noche Que son una especie de guardianes Que son bastante complicados Pero bueno Ya eso lo vamos a ver En el siguiente capítulo Ahora chicos Espero que haya gustado El juego Supongo que más adelante Haré también Vídeos cooperativos Con algún amigo Y si os haya gustado Como siempre Un like Un fan Y nos vemos En el siguiente episodio Comentar si queréis Podéis decir también Que le veis Lo bueno del juego Que veis que se puede ir añadiendo Está en fase de alfa Aunque soy bastante avanzado Y la desarrolladora Ha dicho que bueno Que va a estar viendo Bastante los comentarios Que vais dejando En el foro de Steam De este juego No entretengo más Y hasta el próximo vídeo Que seguramente sea el siguiente Adiós Hasta luego Chau Chau